Hola, ¿cómo están? Bueno, un saludo muy cordial. Mi nombre es Quique Pacherres, cantautor. Para mí es un enorme gusto, una alegría poder compartir un saludo, un saludo musical, un saludo fraterno a todos los amigos de este colectivo tan importante en Trujillo, en Perú, cantautores Trujillo. Grandes amigos, talentosos hermanos de la música, caminantes y difusores del arte, de la cultura. Así es que un abrazo muy grande para ustedes. Abril es el mes del aniversario de este lindo colectivo. Así es que tuve la oportunidad de compartir con ellos un encuentro de cantautores hace algunos meses. Así que pude compartir, conocer y pasar una experiencia muy linda entre música y composición. Así es que un saludo muy grande para ustedes, un abrazo enorme y mucha fortaleza. Una canción para compartir. A veces es un ocaso, a veces es un sol, tu nueva mañana, un tránsito de al mar. Se buscan desde antes, tocan tu puerta, el sentirá, se vigilan en tu ventana, algún planeta. Espiando a tus colores, bajas tus mequillas, tus ojos callan, puentes rotos por el tiempo. Las reglas de los ojos, no crees volver a amar, abrazos postergados, las bocas del resto que dispaginan. Las reglas de los ojos, no crees volver a amar, no crees volver a amar, no crees volver a amar, no crees volver a amar. Un bocadillo musical en esas canciones se llama Tu Otoño.